Va por el carril número 4, atención a sus marcas, ha partido la prueba, carril número 4 para Estados Unidos, viene Trinidad y Tobago con Ford por el carril número 5, ahí está, Cadence Hill por el carril número 4, la velocidad cerrando bien, 11.08, nuevo registro, nueva marca de campeonato, nuevo récord de campeonato.